Artistas escénicos de Europa, África y América Latina volverán a congregarse este mes de octubre en el municipio de Agüímez en el marco de la 34 edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes. El festival de teatro más veterano de Canarias y uno de los más reputados del panorama nacional, cuya cita tendrá lugar del 20 al 24 de octubre. Este año volvemos con las mismas fuerzas con las que lo dejamos en el 2019, porque hemos conseguido complementar una programación variada para todos los públicos, con un cabeza de carácter importante como es el Héctor Alterio, que va a estar el jueves 21 de octubre en el Teatro Victoria Güímez, y luego actividades importantes para los más pequeños, de circo, en la calle. Esta 34 edición, con la misma ilusión que la primera, en verdad que con formatos totalmente distintos, en cuanto a la celebración, pero incidiendo en el mensaje inicial, ese espacio común para debatir sobre la cultura en general, pero principalmente sobre la solidaridad entre los distintos continentes. 34 años después, el Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes sigue manteniendo su vigencia, sigue siendo un elemento de referencia para el desarrollo de la cultura en nuestra tierra, pero para servir de comunicación también con los teatros de Latinoamérica y de África, y para hablar del sur, para hablar del sur y sus problemas. Junto a Héctor Alterio, otros atractivos del festival también viene con títulos como Un Pollo Rojo, Clara y el Abismo, Alicia, Turistas y muchas más obras, cuya programación total puede consultarse en www.festivaldelsur.es. Las entradas ya pueden ser adquiridas en la plataforma www.tiquetentradas.com Animar a la gente que sigamos compartiendo la cultura como elemento de conexión.